La cabecita despierta Vuelta a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada amargo solo queda hoy Con otro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se reparramos de a poco después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Y fue bajando el calor en muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida, en la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira el amargo solo queda hoy Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no podés mirar atrás Mira el amargo solo queda hoy Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar ¿Por qué será que soy yo de esa vida? Un sentimiento que no puedo parar La moneda con el valor que lleva mi corazón Caramalí, yo me quedo en San Juan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!